El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez, dio a conocer avances sobre la investigación del choque de trenes ocurrido entre Río Blanco y Orizaba. Se habla de cinco hipótesis. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yúnez Linares, dio a conocer que hay cinco posibles escenarios de lo que pudo haber ocurrido en el choque del tren que provocó el descarrilamiento entre la zona de Orizaba y Río Blanco, Veracruz. Asimismo, dijo que dentro de la investigación de la SCT se está obteniendo información especial a través de los maquinistas, incluso llamarán a comparecer a los que llevaban a cargo el convoy. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de sus expertos, el día de ayer señaló que se analizan cinco hipótesis distintas respecto del choque de trenes en Orizaba. Entre esas hipótesis está la posible falla de una máquina, posible falla en la operación del convoy, obviamente la acción de delincuentes en contra del tren, pero hay cinco hipótesis. Eso confirma que lo que dije desde el primer día es totalmente cierto. Nadie puede hablar de un sabotaje. Tenemos que esperar a que la Comisión rinda su dictamen. Por lo pronto, hoy se inició el operativo extraordinario de seguridad en Acultzingo y toda la parte que comprende el paso de los trenes en el centro de Veracruz y los límites con Puebla. El gobernador acudió a esa zona para verificar la acción de los elementos de las diferentes corporaciones que se reforzaron y que estarán resguardando las vías. Están presentes fuerzas federales, policía federal, está presente la Gendarmería Nacional, el Ejército Mexicano en un punto más abajo, está presente la Marina Armada de México, la Fuerza Civil, el IPAC, la Policía Estatal. Es un operativo muy importante que nos va a garantizar que por esta zona y por todo el tramo de 300 kilómetros de vía que recorre Veracruz se pueda circular con seguridad, que evitemos riesgos, que evitemos robos, pero sobre todo que se eviten accidentes como el que sucedió hace unos días en Orizaba. Además, desde la noche de este miércoles se restableció la circulación en las vías del tren. Sin embargo, todavía quedan trabajos pendientes alrededor de la zona y que afecta a la población aledaña. Y a la gente de acá, de la colonia, pues le está afectando porque no te dejan pasar acá. Los que viven al fondo tienen que ir hasta allá a los otros puentes y ahora en el otro puente, a los dos puentes, están los del agua, está el hoyo y no se puede pasar, o sea, está incómodo. Y aunque ya pasó lo más difícil, los habitantes esperan que realmente puedan ser ubicados, ya que se sienten temerosos de que vuelva a suceder otro accidente que pueda dejar pérdidas humanas. Mientras tanto, todavía no se puede determinar si este último accidente fue provocado por un sabotaje o por otros motivos. Para Imagen, Tamara Corro.